No, no sé lo que fue, pero algo ha cambiado fue Quizá tu mirar que me ha descontrolado oír Que sé que ahora yo me fije en ti No, no puedo dejar de verte caminando Tienes algo especial que no había yo notado Y que me pone ahora a mí a girar Creo que yo me estoy enamorando Pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti ¿Qué me está pasando? Siento algo raro en mi interior Creo que ha llegado a mí el amor No puedo creer que esté pasando esto ¿Qué fue lo que cambió? No sé qué estoy sintiendo yo Pues ahora solo pienso en ti Creo que yo me estoy enamorando Pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti ¿Qué me está pasando? Siento algo raro en mi interior Creo que me enamoré De que nunca pensé Pero algo ha cambiado Pues quizá tu mirar Que me ha descontrolado Y que sé que ahora yo me fije en ti Creo que yo me estoy enamorando Pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti ¿Qué me está pasando? Siento algo raro en mi interior Y no sé qué es lo que es Creo que yo me estoy enamorando Pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti ¿Qué me está pasando? Siento algo raro en mi interior Creo que me enamoré De ti